Yo heredé todo lo de él. ¿Cómo fue? Tenemos que llevarme al abogado primero a ver cómo va todo esto. ¿Ese es el abogado? ¿Y cómo cae en el suelo? Vámonos, antes de que venga la policía. ¿Es que nos dejó el abuelo? Por algo tenemos que hacer. Es como un equipito, que nosotros necesitamos un team. Claro, y a buscar los papeles que digan que yo soy la heredera. Pero a mí nadie me ha dicho, contai pa' mí. El Equipito, gran estreno. Mañana, 12.50 PM México, 3.50 Argentina.